La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló este lunes la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y la de 18 cámaras del sector privado, por supuesto incumplimiento de sus obligaciones ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación. La ilegalización a las organizaciones más representativas del sector privado nicaragüense se constituye en un nuevo golpe en contra del motor de la economía nacional. Entre las cámaras canceladas por el Ministerio de Gobernación están la Asociación Minera de Nicaragua, la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, la Cámara Nicaragüensa de la Construcción, la Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua y la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos y Automotores. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo y las reacciones de empresarios a esta noticia. Daniel Ortega arribó la madrugada de este domingo a Venezuela para unirse a los actos de conmemoración por el décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez, quien fuera su principal patrocinador durante los primeros años de su régimen. El viaje de Ortega fue manejado con sigilo dentro del régimen. Ni la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo ni los medios de propaganda oficial anunciaron previamente su participación en las actividades organizadas por el régimen de Nicolás Maduro. A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía, en el estado de Guaira, Ortega ofreció una declaración a un medio oficialista venezolano. El enemigo es el mismo. El mismo enemigo está ahí, el que históricamente ha tratado de someter a nuestro pueblo, es el que sigue agrediendo, el que sigue provocando situaciones duras para nuestro pueblo, los bloqueos, las agresiones terroristas. La última vez que Ortega viajó fuera de Nicaragua fue el 14 de diciembre de 2022, cuando participó en la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, en la Habana, Cuba. El programa de asistencia jurídica a víctimas Philip Goering, de la ciudad de Buenos Aires, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares a favor del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por considerarlo como desaparecido. La organización asegura que la familiar del obispo Vilma Álvarez fue al Sistema Penitenciario Nacional la modelo a entregar agua para el jerarca católico, pero los agentes negaron que se encontrara recluido en ese lugar. El pasado 10 de febrero, Monseñor Álvarez fue condenado a 24 años de cárcel por diversos delitos fabricados, un día después que se negara a ser desterrado a Estados Unidos, junto a 222 excarcelados políticos. El mismo día de la condena, el dictador Daniel Ortega dijo en cadena nacional de radio y televisión que el obispo había sido trasladado del régimen de casa por cárcel a la prisión de la modelo. El director de Confidencial esta semana y esta noche, Carlos Fernando Chamorro, impartió la conferencia conmemorativa anual del Instituto Reuters en Londres, Reino Unido, este lunes 6 de marzo. Con el título ¿Cómo informar bajo una dictadura? Lecciones de Nicaragua y más allá, Chamorro denunció en su conferencia los ataques del régimen de Ortega y Murillo al periodismo independiente del país, incluyendo el reciente despojo ilegal de su nacionalidad y la de otros periodistas. La conferencia conmemorativa anual del Instituto Reuters es impartida cada año por alguien del más alto nivel periodístico y trata los desafíos más críticos que enfrenta la industria de noticias en el mundo. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la sátira política en fuera de broma y su última edición titulada Ortega Nazi, cómo defender a la dictadura en la ONU y catedras de cinismo. El nazismo fue mi inspiración. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.